De nuevo, muchísimas gracias a nuestra última invitada en esta ponencia tan importante y quisiera saber si tienen algunas inquietudes que realizarle a la doctora. ¿Alguien si desea participar? El informe que ustedes, o mejor, digamos es una encuesta que queremos, porque esto nos permite evaluar también cómo nos fue precisamente en el Congreso y definir también algunos aspectos. Esperamos que por favor nos ayuden llenando la encuesta y allí afuera en el hall, cuando nos entreguemos las certificaciones, vamos a estar recibiéndolas en el momento entonces antes de partir. Adelante. Primero, agradecer a todos, a todos los compañeros que estos tres días hemos estado aquí. A usted, porque me afirma como maestra muchas cosas, de las necesidades propias de cada uno en la escuela, a lo largo de estos tres días, porque son los espacios en donde cada uno de nosotros, quienes nos inquietamos por este quehacer de ser docente y de buscar salidas tal vez a las crisis propias, a las crisis de la escuela, a no llamar las crisis. Yo pienso que es la vida misma que nos convoca aquí a todos con esos grandes interrogantes que tenemos. Cuando te ponen el título de innovación y cuando te ponen el título política, a qué te enfrentas cada día, si estás inmerso en eso. Y el mirar cada ponencia en la que se inicia con un esbozo de eso que conocemos a lo largo de la historia y empiezan a salir esos tips o chispas de buscarle salidas a esas problemáticas mismas de la escuela, en donde uno le encuentra las ganas al encuentro que se posibilita con otro, porque hoy es muy marcado, porque es muy sesgado o porque se dificulta. A pesar de tener todos estos medios de comunicación y tecnología para estar con el otro, muchos de nosotros estamos buscando a veces esas almas gemelas en lugares muy distantes del mundo y menos en la tierra donde uno profesa lo que se dice que es la educación. De eso entonces es muy bonito escuchar a alguien que ha pensado como uno en ese ecosistema humano, de pensar que esa virtualidad tiene otras aristas y seguir siendo humanos no a través de una máquina, sino a través de la conversación con el otro. El encontrar esas posibilidades de dejar el egoísmo que nos ha marcado mucho a nosotros y que en la escuela se vive también cotidianamente, no solo entre los estudiantes, sino entre nosotros mismos, y buscar convergencias para decir que estamos vivos y esta escuela la hacemos nosotros a diario, para encontrar en esa cultura las ganas de seguir viviendo a pesar de la adversidad y para buscar eso que nosotros llamamos innovación, que pienso que está sentado en cada uno de nosotros ahí, porque de una manera u otra hemos tenido en lugares rejanos, sea lo rural o lo urbano, que buscar la manera de llegar a esas personas, de llegar a nosotros mismos y a cada uno de nuestros compañeros. Hay un interrogante que se da también, porque muchos de nosotros hacemos llegar ese conocimiento a través de la música, a través del arte, de la obra, del dibujo, del gráfico, porque nos es más favorable, porque nos es algo que sale dentro de nosotros y que es mágico, y tenemos un ejemplo de ello con el Nobel de Literatura, ¿cierto? quien hace unas letras que son maravillosas y que se pueden poner en escena pues en la escuela y en la cotidianidad de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que se le llame hombre? Lo hemos visto en este recorrido de encuentro, con todo ese historial que traemos para la pedagogía y para buscar una escuela mejor, sea en el preescolar, la básica, la media, la secundaria, la universidad, es encontrar un camino de encuentro para todos nosotros. ¿Cuántos mares debe buscar una paloma blanca antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, como él lo dice, está en el viento o está en cada uno de nosotros. Y de ahí la gana de seguir siendo maestro en cualquier lugar de nuestro país y de seguir compañeros buscando el cambio, pero ese cambio con ganas, no de pelear con el otro, sino de que usted tiene algo que a mí me puede aportar y que yo le puedo aportar a usted. Por eso les agradezco este espacio y a todos los compañeros que están buscando que haya ese cambio para nosotros y la posibilidad de que los maestros en cualquier rincón y en este momento en Sabaneta nos eduquemos, a no desaprovechar eso, porque a muchos nos ha tocado luchar muchísimo, porque hay tanta desigualdad que tenemos que hacer miles de cosas para lograr educarnos. Y eso es maravilloso, porque uno siente la gana y sabe que en ese momento la vida de uno vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Miriam Sotwell por acompañarnos en el día de hoy y haber aceptado esta importante invitación. Llegó el momento del cierre y como lo decía precisamente la persona que participó, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes el hecho de haber asistido estos tres días y agradecidos obviamente con las personas que hicieron parte de los paneles, quienes participaron con sus ponencias. Hablamos entonces de la doctora Ana Barleta, a quien agradecemos su presencia, bienvenida siempre a nuestra ciudad. Por supuesto agradecimientos al presbítero Orlando Gómez Jaramillo, que también nos acompañó. Obviamente a Aníbal Viguera, doctor, gracias. Igualmente al señor alcalde del municipio, Iván Alonso Montoya Urrego, que siempre nos abre las puertas y que con su zona franca de educación e innovación nos abre también las puertas a este importante evento. Agradecimientos también al doctor Sergio Tobón Tobón, que vino desde México, el doctor Fabio Espósito, que nos acompañó con su ponencia, igualmente a la magíster Sandra Patricia López Mendoza, al profesor Farid Figueroa Torres, que nos conmovió bastante con su ponencia, con Penalco Antioquia. Gracias igualmente a la profesora Luz Ángela Hernández, por esa hermosa ponencia que nos compartió en el día de ayer. Y hoy obviamente agradecer al doctor Juan Ignacio Piovanni, al doctor Pablo Narvaja Bergoglio, que también tuvo una excelente ponencia. Agradecimientos a la profesora Mónica Eliana García, magíster, y al docente Diego Mauricio Plazas Gil, quienes también nos acompañaron con ambas ponencias. Diana Patricia Escobar, magíster, y por supuesto a la doctora Miriam Sodwell. Yo creo que ellos merecen un fuerte aplauso. Y es que este evento fue posible gracias a su asistencia y también gracias a esa alianza importante que realizamos con la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC, y por supuesto a la Alcaldía Municipal de Sabaneta. Para el cierre queremos invitar a la Secretaria de Educación y Cultura del municipio de Sabaneta, la doctora Yuli Paola Quintero Londoño, quien está en representación del señor alcalde Iván Alonso Montoya Orrego, que les envía un saludo muy especial a todos. Buenas tardes para todos. Bueno, ya dando un cierre. El alcalde Iván Alonso se excusa por no poder estar en este momento con nosotros, pero nos envía su mensaje. Es para el alcalde una gran alegría saludar en esta tarde de clausura a todos los invitados y asistentes nacionales e internacionales que durante estos tres días nos han acompañado en el Congreso de Política e Innovación Educativa en América Latina, evento que propicia el encuentro de nuestra academia local con la academia regional e internacional para aprender conjuntamente nuevas formas de pensar y enseñar. Desde hace muchos años hemos evidenciado la importancia de la educación como fuente de conocimiento para millones de personas alrededor del mundo. La mayoría de países entienden el beneficio que genera implementar procesos que fomenten avances en el conocimiento de la población. Encontrar la forma de desarrollar un país no es fácil. Sin duda alguna la educación es la principal herramienta para salir adelante en el progreso de los pueblos. Es por ello que desde la administración municipal y apostándole al concepto de aldea global manejado por Mac Luan, en donde es posible integrar a miles de personas en un mismo lugar a través de diferentes estrategias, se pretende desde Sabaneta crear un escenario en donde la educación sea un referente, aprovechando los avances tecnológicos y las facilidades para acceder a programas de formación. Por ello, la apuesta por un territorio educativo será una realidad y albergar a cientos de programas académicos que permitirán la visita de personas de todos los lugares del mundo, pensando en su formación. Este congreso de política e innovación educativa en América Latina es uno de los primeros pasos hacia la consolidación de nuestra zona franca de educación e innovación. Y tras estas jornadas de formación y conocimiento, quiero agradecer a cada uno de los ponentes que nos acompañaron en este escenario, permitiendo a los asistentes abrir su mente y ampliar su conocimiento frente a este nuevo horizonte. Para la educación en América Latina, fortaleciendo nuestras capacidades como líderes educadores para enfrentar los retos que se nos presentan como sociedad. Agradecemos a la doctora Ana Barleta por impartirnos conocimientos sobre las tensiones y los desafíos en la construcción de políticas de memoria desde la universidad. Al presbítero Orlando Gómez, quien nos habló sobre la virtualidad como herramienta de la democratización y masificación de la educación. Y al doctor Aníbal Villegas, por su ponencia sobre la función social de la universidad y el rol de las ciencias sociales. Asimismo, agradecemos al doctor Sergio Tobón-Tobón, quien nos habló sobre innovación en los modelos educativos. Al doctor Fabio Espósito y su intervención sobre la integración educativa entre Argentina y Colombia. A Sandra Patricia López Mendoza, quien presentó la ponencia titulada La educación de los excluidos. Una carrera que no avisó la meta próxima. Al profesor Farid Figueroa Torres y su ponencia sobre la educación de adultos, retos y oportunidades. Y a la profesora Luz Ángela Hernández, por su intervención en la escuela, un ecosistema de innovación social. Agradezco también a los ponentes que nos acompañaron en este último día del Congreso. Doctor Juan Ignacio, por su ponencia Debates sobre la evaluación de la investigación y la educación superior en América Latina. Al doctor Pablo Narvaja, quien nos habló sobre resistencias al cambio en la educación escolar. A Moniqueliana García y a Diego Mauricio Plazas, por su ponencia sobre educación superior en Colombia y neoliberalismo. A Diana Patricia Escobar, por su intervención sobre la aplicación de las TIC en el aula de clase. Y a la doctora Miriam, última ponente que habló sobre debates para una educación inclusiva en América Latina, en la búsqueda de nuevas perspectivas. De igual forma, esta es la oportunidad para agradecer a cada una de las personas que hicieron posible el desarrollo de este evento académico. Funcionarios de la Universidad Nacional de La Plata, de la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina, y el Caribe CEDALC, de CONFENALCO, Antioquia, y al equipo humano de la Administración Municipal. A los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura, y a las personas que lideran el proyecto de Zona Franca de Educación e Innovación. A todos ustedes, gracias por acogerse a esta invitación, y a ser parte de este proceso académico, que nos invita a reflexionar sobre la educación en América Latina, y el reto que nos impone la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías, para acceder al conocimiento, a una mayor cantidad de población, y romper con el modelo educativo tradicional, a través de experiencias capaces de inspirar a otros profesionales, a continuar con la labor de enseñanza, y las entidades gubernamentales para seguir apoyando la misma. Ha sido para nuestro alcalde un honor conocerlos, y espera se lleven el mejor recuerdo de nuestro vallecito de encanto, y de nuestra comunidad, que estará siempre dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos. Sin dejar también de agradecer, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Sabaneta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Yuli Paola Quintero Londoño, Secretaria de Educación y Cultura del municipio de Sabaneta. A continuación, invitamos a Luisa Fernanda Delgado Areiza, ella es directora ejecutiva de CEDALC, quien también tiene para ustedes unas palabras. Buenas tardes. El impacto de la innovación va más allá de una necesidad de carácter metodológico, y debe llevar a las modificaciones en las políticas educativas de América Latina, ya que es preciso contextualizar la educación en el tiempo, dando cabida a otras formas de enseñar y aprender, entendiendo que el éxito no depende exclusivamente de la innovación, mucho menos si ésta se reduce únicamente a estrategias tecnológicas. Los cambios en la política educativa constituyen un elemento muy importante que implica la obligatoriedad de las transformaciones en el aula, aunque también puede verse como la consecuencia de la innovación en el que hacer pedagógico. sea como fuere, la educación está percibiendo cambios significativos que afectan las estructuras tradicionales y que implican la obligatoriedad de la contextualización en el tiempo y en el espacio. Al cierre de este Congreso en Política e Innovación Educativa en América Latina, en nombre de CEDALC, quiero dar las gracias a todos los participantes, especialmente a nuestros ponentes. Doctora Ana Barleta, vicerectora de la Universidad Nacional de La Plata, muchas gracias. Al doctor Aníbal Viguera, decano de la Universidad Nacional de La Plata, un honor, muchas gracias. Al doctor Fabio Espósito, director de posgrados de la Universidad Nacional de La Plata, al doctor Pablo Narbaja Bergoglio, muchísimas gracias. Decano del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús, al doctor Sergio Tobón Tobón, de CIFE, de México, a todos los estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que fueron ponentes, Sandra López Mendoza, Luz Ángel Hernández Castrillón, Diego Plazas Gil Gutiérrez, Mónica García Gil, Diana Patricia Escobar, y al señor Farid Figueroa Torres, Torres de Confenalco, Antioquia. Por supuesto, a la alcaldía del municipio de Sabaneta, a la Secretaría de Educación, en el marco de su proyecto de Zona Franca de Educación e Innovación. Muchas gracias. Igualmente, a todos los asistentes que se desplazaron de diferentes ciudades del país, como Bogotá, Barranquilla, Tierra Alta, Córdoba, Cincelejo, Lorica, Sogamoso, Puerto Asís, Santa Rosa de Osos, Armenia, Don Matías, Neiva, Ibagué, Puerto Berrío, Santa Rosa de Cabal, Campo Alegre, entre otras ciudades. Esperamos que este espacio haya servido como insumo para la discusión y reflexión que lleve a una real afectación en el aula y en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Esperamos poder contar con ustedes en otra oportunidad para continuar la construcción de esta comunidad académica generadora de masa crítica en nuestro país y en América Latina. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Luisa Fernanda Delgado Areiza, directora ejecutiva de CEDARC, por sus palabras. Le recordamos que en el hall les estaremos entregando los certificados y ustedes, por favor, nos entregan las encuestas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Para quienes se están preguntando por las memorias, se las haremos llegar a su correo personal, incluyendo los links para los videos de YouTube, que gracias a nuestros amigos de MedStreaming tuvimos este cubrimiento de los tres días, la grabación de todas las ponencias. Diego, Federico y Laura, muchas gracias por su apoyo. Agradecimientos a los funcionarios de la Administración Municipal de Sabaneta y a todos los asistentes a este importante congreso. El primero, esperamos que el próximo año llegue el segundo. Congreso, Política e Innovación Educativa en América Latina. Para todos, muchas gracias. Igualmente al doctor Rodrigo López Mesa, gerente de la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDARC. A ustedes, un feliz regreso a casa. Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias.